Un ejercicio. Va a ser corto, va a ser lento y con mucho amor. El día de hoy quiero que me acompañe a buscar la tabla del piano. Mira la tabla del piano. Ya la tenemos aquí. En la tabla del piano voy a buscar una negra, dos negras. Cuando las encuentre, las vamos a tocar. Y luego vamos a tocar. ¿Dónde están las negras? Acá. Como ya tengo dos negras, voy a mirar cuántas blancas. Uno, dos, tres. ¿Y las blancas? O sea, que el grupo de dos negras tiene tres blancas. Voy a buscarlas en el piano. Mira acá. Dos negras. Uno, dos. Mira, dos negras. ¿Las tocamos? Mira, tocas a dos. Luego. Y buscamos las tres blancas. Y las tres blancas, acá. Uno, dos, tres. Vamos a buscar cuáles son los colores. Encontrémoslos y busquémoslos en B cuadro. Necesitamos en las dos negras el rojo para Do. Sí, pero ponlas acá. El naranja para el Re. Bien. Mira acá. El amarillo para el Mi. El naranja para el Mi. El naranja para el Re. Y el rojo para el Do. Muy bien. Permiso, permiso. Permiso. Vamos a buscar dos negras. Tres blancas. ¡Bien! Por favor. Y buscamos dos negras. ¿Dónde están las dos negras ahí? Tres blancas. Uno. Mira. Dos. Dos negras. Tres. Ahora le vamos a colocar el color. Y tres blancas. Dos negras. Rojo para el Do. Pongámosle a ese los colores. Tres blancas. Naranja para el Re. Do. Y amarillo para el Mi. No. Para terminar el ejercicio vamos a cantar con la profe Luz. Re. Do. Re naranja. Mi amarillo. Mi amarillo. Re naranja. Do rojo. Y vamos en concierto. Tócalo. Un. Dos. Tres. Do. Re. Re. Mi. Mi. Re. Do. Ahora van a cantar ustedes. Bien. ¿Otra vez? Do. Los estoy escuchando como cantan de hermoso. Mi. Mi. Amplausos. Muchas gracias. Bravo. Hermoso. Amplausos.